Amiga Amiga No soporto estar mintiendo Hace tiempo estoy mintiendo Que tan solo soy tu amigo Hoy quiero amarte a ti Por la verdad Es que no soporto más Por eso no te lo voy a negar Escúchame, te quiero hablar Amiga He venido a decirte que ya No soporto ni un minuto más Dame un poco de tu amor Amiga Cada día descubro en tu mirar De caricias y besos sumar Dime que me vas a dar Amiga Necesito de tu amor Amiga Dame un beso por favor Abrázame con fuerza y sin temor Amiga Simulando una amistad Amiga No se puede continuar Sin duda el cuerpo Llame, entrégate Amiga Amiga Y en tus ojos Amiga Ternura y felicidad Fíjate que nunca es tarde para ganar Amiga Simulando una amistad Amiga No se puede continuar Mira y el tiempo pasa y se nos va Música Yo no se lo que me está pasando Alalala He descubierto que te estoy amando Los magníficos con sabor Música 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 Música